¿Qué es la violencia? Es del todo incomprensible y es inaceptable que en 2014, en esta nueva fase política llena de esperanza que vivimos en nuestro país, en Euskal Herria, aún hoy sigamos teniendo a ciudadanos y ciudadanas vascas con pronósticos de enfermedades graves e incurables que continúen en prisión. Es una grave vulneración de los derechos humanos más básicos y fundamentales, es una cuestión que trasciende de ideologías y trasciende de siglas, nos consta que hay una gran mayoría de la sociedad vasca que opina que los derechos humanos han de respetarse para todas las personas, sea cual sea su condición o su ideología, y aquí también entran los derechos de las personas presas, esto se está vulnerando sistemáticamente por parte del gobierno español y es una situación, aparte de gravísima, una situación que está jugando con la vida de estas personas, una situación a la que entendemos que debemos poner fin mediante la presión social, pacífica y democrática. Por eso desde Euskal Herria Bildu hemos decidido adherirnos a la cita que este próximo 29 de noviembre, sábado, nos convocan desde Bilbao a las cinco y media en una movilización popular que partirá desde el sagrado corazón. Los derechos humanos son para todos y todas, y los presos y presas gravemente enfermos deben estar en sus hogares y cuanto antes. Gracias. 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 Gracias.